Hola amigos de saludpanoma.com, soy el Dr. Enzo Cano, especialista en cirugía oral y maxilofacial. Los cirugianos orales y maxilofaciales nos dedicamos al tratamiento de patologías de la boca y de la cara, principalmente quísticas tumorales, así como también el tratamiento de malformaciones a nivel de cara, sobre todo de los maxilares. Una de las partes más importantes que hacemos hoy día es la de implantes dentales que ayudan a la rehabilitación dental de muchos pacientes con esta necesidad. Estoy ubicado en el Centro Especializado San Fernando, en el piso 9, consultorio 911. Estamos para servirles. Gracias. Chau.